No sé Qué tienen tus ojos No sé Qué tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mí sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amo Del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan Tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amo Del universo Más en el verano Chaz Aquí Y al amanecer Y al amanecer Tan solo para adorarte